Leo Pernilla, felicitaciones, ganador de esta segunda serie, contundencia al igual que lo mostró a lo largo de todo el fin de semana. Sí, bien, la verdad que fuerte, costó mover en la largada de abajo, no largué del todo bien tampoco y me supera Jerónimo. Pudimos recuperar la posición, se le pone de cola en el curvón y después de ahí en adelante clasificar toda la serie y aprovechar que Jero se venía molestando un poquito con Chapur. Comentame Leo, ¿cuál fue la principal fortaleza del auto en las seis vueltas? Me parece a mí que el ritmo y haber acertado con los neumáticos, la lesión de neumáticos me permitió hacer una serie rápida y obviamente fundamentalmente que Jerónimo hacerle una luz a él después de la segunda vuelta cuando él se tira por fuera en el curvón, se ve que se le mueve el auto, le hago una luz y de ahí en adelante no pudo descontar más porque se empezó a pelear con Chapur. ¿Algún toque pensando en la final? Sí, seguramente hagamos algo. Leo, gracias y que sea con éxito la final. Muchas gracias, un cariño para todo este viviente.